¡Mano Chau! 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 Yo vengo del Loyo-Loyo, de Pinto Bayuca, yo vengo del Loyo-Loyo, de la Gran Ciudad, yo vengo del Loyo-Loyo, calle Matase, yo vengo del Loyo-Loyo, de la Gran Ciudad, yo vengo del Loyo-Loyo, de la Gran Ciudad, yo vengo del Loyo-Loyo. Yo vengo del Loyo-Loyo ama el Casa Honor, Yo vengo de lo yo yo, esa es mi cantera Yo vengo de lo yo yo, ahí por la acera Yo vengo de lo yo yo, mi madre parió Yo vengo de lo yo yo, voy yo yo, voy yo 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 vengo de lo yo yo, voy yo yo, voy yo 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 vengo de lo yo yo, voy yo yo, voy yo 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 vengo de lo yo yo, voy yo yo Subo la cola a casa ¡Vamos! 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 Por la carretera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado en el barrio, cuidado en la chera Cuidado en el barrio, cuidado en la chera Que ya va buscando Peribrosos al barrio Peribrosos al barrio Sube la cola mi cuerpo Peribrosos al barrio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por la carretera Por la carretera Viene el hambre Por la carretera Por la frontera Por la carretera O ahí viene el hombre Por la carretera Cruzada en T zooming Por la carretera Por la carretera Por la caretera, por la caretera ¡Gol! ¡Gol! El Cicampeca que presente 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 Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para volar la ley Perderon el corazón, perdón, 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 perdón Perderon el corazón, perdón, 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 perdón Perderon, perdón, 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 Isolaba mi condena, correré mi destino Para borrar la ley, perdido en el corazón De la grande babilón, me dicen el clandestino Yo soy el de la ley, mano negra Africano, ucraniano, marihuana Mexicano, argentino, argelino Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vendo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está frente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el alma un camino que estoy bajando al nunca llegar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, besando en la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destino a cuando caiga ¿Cuándo llegaré? Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando bello, volando voy, de presa, de presa, rumbo perdido Voy, de presa, rumbo perdido Voy, de presa, rumbo perdido Voy, de presa, rumbo perdido Buscando orilla, vamos a casa Pérdido del ciclo 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 ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré a esta casa otra vez? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¡Aquí va, Maestro! ¡Gracias! Palma ¡Échale rumba! ¡Dale! ¡Come on, come on! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya ha llegado, ya ha llegado ¡El manucho! Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya ha llegado, ya ha llegado ¡El manucho! Con los musicanos ¡Chale rumba! ¡Esa rumba! ¡De Barcelona! ¡Rabla pa' aquí, rabla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Rabla pa' aquí, rabla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Eh, eh, eh! De merced Lili Malena, de merced Perraulti Chabal De merced La policía, de merced Abrolina Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Demercer mademoiselle, mademoiselle d'Avignon Demercer comiso Bahía, demercer escudeñón Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Vámonos, 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 vámonos Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Habla pa' aquí, habla pa' allá, esa es la lupa de Barceló Go, 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 go Que se muere la rumba Por la calle de Barcelona De Arquilio y de Rumba Industrizo Barcelona Mucha policía Mucha especulación Se muere la rumba Ya estoy curado O anestesiado Ya me he olvidado de ti Hoy me despido De tu ausencia Ya estoy en paz Ya no te espero Ya no te llamo Ya no me engaño Hoy te he borrado Hoy te he borrado De mi paciencia Hoy fui capaz Desde aquel día Que se muere la rumba Que se muere la rumba Hoy me he borrado Hoy me he borrado De la tristeza Hoy me he librado De tu recuerdo Ya no te extraño Ya me he borrado Ya estoy en paz Ya estoy en paz Ya estoy curado O anestesiado Ya me he olvidado Mentira Mentira Ya me he olvidado Ya me he olvidado Mentira 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 Mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad, mentira, mentira. Os acabó, os acabó, os acabó, os acabó. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será. Esperando la última onda, escuchando la última ronda. Voy, 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 voy. Os acabó, os acabó, os acabó. Os acabó, os acabó, os acabó, os acabó, os acabó. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Es un placer de invitar a mi amigo Oleg de VF. ¡Aquí presente! Oh, oh Oh Veno, veno Veno, veno Veno wag � � � � ar Esta canción es dedicada a todas estas personas Que un día, de alguna manera, perdonan su esperanza Esta canción es dedicada a todas estas personas Que de alguna manera perdonan su esperanza Hoy día, luna, día, fe Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no veo Hoy día, luna, día, fe Hoy día, luna, día, fe Hoy me levanto a pelear Hoy me levanto y no quiero Hoy día, luna, día, fe 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 Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no veo Hoy día, luna, día, fe Por ahí algo la solución Esta canción es dedicada, de nuevo y de nuevo Para todas las personas que algún día nos dejó casar Pase lo que pase, sea lo que sea Próxima Estación Esperanza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Montémiro a un plató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un policía a un cheno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Et来mos este TRAVICION ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ch ¡Honema, ponema! ¡Honema, ponema! ¡Honema, ponema! ¡Honema, ponema! ¡Vamos a ser casa! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿O qué pira un ato? ¿Qué pasó, qué pasó? Un policía un ato? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Panía esa tierra murió? ¡Chá sí, Llorandro! ¡Chá sí, Llorandro! ¡Chá sí, Llorandro! ¡Chá sí, Llorandro! ¡Honema, ponema! ¡Honema, ponema! ¡Honema, ponema! ¡Señor! ¡No, yo yo! ¡Honema, ponema! ¡FINISH! ¡FINISH!